Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Nos vamos enseguida con el tema de presentación porque hoy vamos a estar hablando sobre quién posiblemente sea la primera chica que se vaya a la casa en el All Stars 4 de RuPaul's Day Race. Comenzamos enseguida y regresamos con el tema de hoy. Antes de entrar al tema quiero solamente aclarar algo y es que esto para nada es un video de spoilers porque no les estaré asegurando quién se va a casa primero. Solo voy a hacer un análisis de todas las chicas y espero que entre lo que yo opine y los comentarios que ustedes me vayan dejando en este video pues entonces podamos llegar a un consenso y aún así sacar a nuestro entender quién se va a ir primero a la casa. Pero para nada es que les estoy diciendo que Valentina se va de primera. No, yo les voy a decir por qué yo pienso que Valentina se pudiera ir. Un ejemplo, no estoy diciendo que sea Valentina quien se vaya. Y lo otro que también quiero decir que mucho va a repercutir también en lo que sucede en el primer capítulo, el challenge, el desafío que se haga en ese primer capítulo. Porque en independencia de lo que RuPaul pida para ese primer programa pues entonces es donde va a estar el talón de Aquiles de una de ellas que la va a mandar a su casa. Porque recuerden que no es que las chicas tengan o no talento porque por ejemplo hay gente que pudiera hacer espectacularmente bien en el smash game, pero como ustedes saben este es uno de los desafíos que sucede más entrada a la competencia. Pero si esa competidora lamentablemente en el primer, segundo o tercer capítulo le tocó hacer un desafío en el cual ella no es buena, obviamente se va a ir a la casa y eso no quiere decir que no tenga talento, que no sea buena competidora porque a lo mejor hubiera podido ganar el smash game, pero no le dio tiempo a llegar a ese desafío porque le tocó hacer uno anteriormente que no es su fuerte y la mandó a que recogiera las maletas y se tuviera que regresar por donde mismo vino. O sea, espero que entiendan mi punto, que creo que mucho va a influir en la primera que se vaya a la casa, el desafío que haya en esa primera competencia, en ese primer desafío. Aclarado esto, pues entonces comenzamos y quiero hacerlo con Naomi Smalls. Ok, Naomi Smalls, como ustedes saben, lamentablemente viene de una temporada donde el talento no fue precisamente lo que más sobró en esta temporada. Esa temporada fue una, yo pienso, de las más odiadas, de las más horribles. Había de verdad muy poca gracia, muy poco talento, muy poca, o sea, muy poca atracción entre público y competidoras porque no daban lo mejor de sí. Yo creo que fue una temporada bastante floja, que no hubo mucha gente que tenía algo bueno que aportar a lo que es el éxito, a lo que es la durabilidad en el negocio. Pero bueno, por sí o por no, Naomi se las arregló para llegar a la final, fue del top 3. Pero vamos a analizar. ¿Honestamente Naomi baila? Naomi no baila. ¿Actúa? No es su fuerte, pero digamos que más o menos, por lo menos, se sabe defender. ¿Hace buenos lip-sync? Sí hace muy buen lip-sync. ¿Tiene imagen? Muchísima. ¿Estilo de moda? También. ¿Poder en la pasarela? También. Pero a grosso modo, no es una chica tan espectacular. ¿La veo yéndose a la casa en el primer programa? Por supuesto que no. Pero tampoco siento como que ella vaya a ganar la competencia. Puede que quede en un top 4. Pero no considero a grosso modo, analizando el potencial de Naomi, de que ella sea la desgraciada que se tenga que ir de primera, pero tampoco considero que vaya a ganar necesariamente la temporada del All-Stars. No quiero pasarme una eternidad en cada chica, así que vamos inmediatamente a pasar con la siguiente, porque recuerden que son 10 de las que tenemos que hablar. Y ahora quisiera tocar a Trinity Taylor. ¿Trinity tiene lo que se necesita para llegar a la final? Sí. Y no solo eso, tiene todo lo que se necesita para también ganar la corona. Ahora, ¿creo que la va a ganar? No me parece. Porque sucede lo siguiente. Trinity es de las personas que tiene todo el potencial, todo el talento, pero no es quizás como que de las más queridas del público, no sé por qué, quizás porque no supo llevar inteligentemente la competencia en cuanto a carisma. Sí, ella demostró que le sobraba que tenía de más para ganar, pero no quizás llegó tanto a ganarse el respeto desde el punto de vista emocional, de cariño, de simpatía por parte de RuPaul, así como también de la audiencia. Entonces, yo pienso de que ella va a ser espectacular. Recuerden de que ella demostró ser muy buena en comedia, muy buena actuando, muy buena bailando. O sea, Trinity es como que el paquete completo. ¿Canta? No canta. Naomi, de hecho, tampoco canta. Ahora, ¿la va a ganar? Me parece que no. Porque quizás ella pueda llegar lejos en la competencia, pero los jueces o la misma RuPaul no le dé el chance de avanzar tanto como a un top 3 a lo mejor. Y, bueno, pues, obviamente mucho menos ganarse la corona. Pero aún así, sí quiero dejar muy claro que no se equivoquen porque Trinity es una persona que ya está coronada de hace mucho tiempo porque tiene todo lo que se necesita para ser una reina de RuPaul's Drag Race. Y caemos en la actriz Royale. Yo amo a la actriz, sé que nos va a hacer pasar momentos espectaculares, únicos, hermosos, hermosos, bellos, súper divertidos. Nos va a sacar de depresión, de estrés, de ansiedad. Nos va a hacer virarnos al revés, en risas. Pero, ¿va a ganar la actriz? Por supuesto que no. La actriz es buena en el lip-sync, tiene un lip-sync muy poderoso. La actriz tiene espíritu, tiene alma, tiene sentimiento, tiene esa capacidad de conectar, de transmitir esa paz, esa alegría, esa felicidad. Y hasta sin conocerla, tú conversas con ella y sientes que es tu amiga de toda la vida, de la que nació contigo en el barrio y han estado toda una vida juntos. Ese es el tipo de vibra que a ti te da la actriz. Pero eso no quiere decir que la vaya a llevar a ella a ganar la competencia o a estar quizás en el top 3, aunque puede que sí llegue, pero tampoco pienso que sea la primera que se vaya a ir a la casa. O sea que de las chicas que hemos analizado hasta ahora, Naomi, Trinity y la actriz, ninguna de las tres creo que sea la que se vaya a ir de primera. La actriz, obviamente por su peso, no podemos decir que es una persona que baila espectacularmente, pero sí sabe llevar muy bien una coreografía siempre y cuando se adapte a su contextura física. Como también es muy buena en ideas para presentar un show y un espectáculo. Canta un poco, no es muy buena actuando, le cuesta muchísimo aprenderse guiones, aprenderse libretos, pero aún así, aunque tenga que repetir una y otra vez escena tras escena, al final logra dar un buen trabajo en lo que es el ámbito de la actuación y también del humor. Pero, obviamente la actriz tiene muchísimo talento y no pienso que sea la desgraciada que se tenga que ir de primera casa, al menos que sea tan desdichada, que toque un primer desafío tan fuerte, que sea por ejemplo de un baile intenso, que ella no lo pueda desarrollar y le toque irse, aunque aún así tiene el lip sync para defenderse y puede que mande a su contrincante a la casa. Y nos vamos con Gia. Como ustedes saben, Gia es una persona que es muy bella, muy esbelta, muy espectacular. Gia tiene unos pelos, unos maquillajes, unos atuendos increíbles, pero Gia no tiene lo que se necesita para quizás durar mucho y llegar lejos a la competencia. Yo creo que a Gia la han llevado como para un poco dar a entender de que RuPaul está en paz, en buenos términos, con la comunidad transgénero, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ustedes piensan que RuPaul de la noche a la mañana cambió su manera de pensar o cambió de parecer, ¿no? RuPaul sigue pensando que el show no es para trans, no es para mujeres y ella, aunque tenga que adoptar una imagen amigable para el mundo, aún así yo sé que ella le va a hacer la cosa muy difícil a Gia Gang. Gia es muy buena bailando, espectacular, sabe llevar bien una fotografía, tiene soltura, tiene movimiento, tiene la capacidad de robarse la atención aún estando rodeada de otras personas mientras está bailando. Es una persona que se defiende haciendo un poquito de humor, de comedia, actuando, obviamente no canta, cuando la puta abre la boca, rompe los cristales, pero vuelvo y les repito, yo considero que la han puesto a competir con personas tan, pero tan, pero tan fuertes que yo creo que esto va a jugar como que en contra de ella y aquí es donde pudiera caer mi primera nominada para irse primero a casa. Yo creo que ella, en comparación con las demás, es la que más floja se encuentra en cuanto a cariño del público, en cuanto a éxito, en cuanto a carrera larga, en cuanto a demostrar talento, desdoblarse, en fin. Yo creo que Gia es la que más va a tener que ponerse pilas porque es una potencial candidata para ser la primera en recoger sus cositas y regresarse a su casita. It's me, Valentina. Valentina es una persona que yo sé que va a llegar preparada a la competencia y es que el pájaro está traumado. ¿Ustedes saben lo que es en televisión nacional pasar la vergüenza de no saberte una canción y que las personas en el mundo entero se decepcionen tanto de ti al punto que te amen pero a la vez no te puedan perdonar que tú hayas hecho algo así? Yo sé que Valentina va a venir súper preparada para esta temporada. Valentina no canta, Valentina no baila, Valentina se defiende actuando, se defiende haciendo comedia, se defiende en lo que es demostrar cierta actitud, en este desenvolvimiento escénico. Tiene además unas cualidades increíbles para ganarse el corazón de las personas, del jurado de RuPaul, de las compañeras, que aunque la odien, sé que en el fondo, muy por dentro, la aman. Entonces ella tiene imagen, tiene belleza, tiene un poquito de actuación, tiene también mucho carisma, pero siendo honestos, Valentina no es bailarina. Yo he visto a Valentina presentarse muchas veces y Valentina tiene dos pies izquierdos. Valentina, tú le dices, muévete hacia adelante y ella se va para atrás. Tú le dices a la derecha y ella coge para la izquierda. Así de mala es en el baile. Terrible. Y en los lip-sync es una persona que hace buenos lip-sync en el sentido que se aprende la letra y le queda bonito el número, pero no es un lip-sync espectacular que te haga llorar o que te haga morir de emoción. Es una persona que tiene un lip-sync muy lineal. No es como, por ejemplo, la actriz. La actriz royal es una persona que cuando tú la ves doblando una canción, tú sientes que la actriz está cantando esa canción. Pero Valentina no, Valentina lo hace bien, pero es una persona que me vale verga. ¿Entienden? Ahora, ella sí creo que va a llegar lejos porque es una deuda que RuPaul sabe que tiene con todo el público ferviente de RuPaul Drag Race. Entonces yo pienso que aunque Valentina la pueda cagar, que Valentina la embajre, que aunque Valentina la ensucie, que aunque Valentina haga algo horrible, quizás la nominen, pero aún así, aunque tenga que hacer un lip-sync, la salven, la dejen continuar. Puede que incluso la saquen y la regresen luego, adelantada a la competencia, porque yo sé que también muchas personas van a querer deshacerse de ella porque todas las mujeres con un pene allá abajo que están compitiendo en el All-Stars 4 saben de que Valentina tiene un poder enorme. Luego tenemos a Manila Luzon. Manila es una persona de que tiene mucho que demostrar porque ella viene de la temporada 3 y viene del All-Stars 1 y no es una persona que necesariamente, por ejemplo, sea tan respetada, tan querida, tan adorada como lo es la actriz, que la actriz es una empresaria, una mujer que tiene su propia compañía de management, que tiene una empresa gigante que todo el mundo tiene que ir a dar con ella, y no es el caso de Manila. Entonces Manila es una persona que no cae tampoco muy bien, no le cae muy bien al público, no le cae muy bien a sus amigas del transformismo. No quiero decir que Manila sea mala persona, pero Manila es una persona que puede ser muy dulce, pero también muy ácida y es alguien que es muy fácil que le caiga mal a los demás porque su personalidad puede ser un poco chocante, como que arrogante. Ella se piensa que es literalmente el ombligo del universo. Ella es un poco cómica, pero a la vez se siente forzada, como que le sale, pero a la fuerza. Yo pienso que ella se va a defender un poquitico en la actuación, en el humor, que no lo hace espectacularmente bien, pero es tan ridícula que hace que su pol se ría. No canta, no baila, no tiene un look, digamos que espectacularmente genial. Es alguien que por su inteligencia sé que va a llegar muy lejos. No es la primera que se va a ir a la casa, pero tampoco siento de que ella merezca ganar la competencia. Que puede que la gane, porque uno nunca sabe, pero si sucediera creo que sería un descaro enorme, porque yo no siento que a ella ni se le deba la corona, ni tampoco ella se la merezca, ni se la haya ganado, ni se la vaya a ganar en este All Stars, porque le falta muchísimo y no pienso de que sea honestamente la mejor. Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, pues déjenme saber qué piensan sobre Manila, pero yo sí considero de que ella no es, digamos, que la persona más ideal o más querida para que se lleve el trofeo en esta ocasión. Entonces quiero pasar a Farah Mohan. Farah yo pienso que es una persona que lamentablemente, aunque sea hermosa, bella, carismática, quizás se ha acostado demasiado en esta parte de los gemidos y de los... al punto de que a la gente le cae gorda, a la gente como que no se la traga, es como un pedazo de pan viejo y seco, que tú te comes del hambre, pero aún así no te llega a bajar y se te queda aturado en la garganta. Es lo que sucede con Farah Mohan. Las personas, de cierta manera, es como que les cae bien, pero no se desviven por ella. Ella no canta, ella no baila, ella no es excelente actuando. Ahora, tampoco quiero decirle que sea un asco, por lo menos vea de cara, tiene buena figura, buenos atuendos, es una persona que se produce muy bien, pero no baila, no canta, no actúa bien, no es cómica. Es una persona que es muy lineal. Yo creo que ella, lamentablemente, lo tengo que reconocer, pero ha regresado a la competencia de relleno. No va a llegar lejos. Yo pienso que quizás no llegue ni a mitad de competencia y creo que ella sería mi segunda candidata súper fuerte para irse de primera a la casa. Lo siento, si hay fanáticos de Farah, porque a mí me gusta, ella a mí me encanta, yo la estimo, la adoro, la amo, pero no tiene el poder para con uñas, con garras, para defenderse y durar en este All Stars 4. Espero que no les caiga mal esta opinión, pero es lo que creo. ¡Ay, me van a matar! Y venimos con las chicas de la temporada 10. A las dos las voy a unir porque no quiero ni perder el tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque acaban de terminar su temporada. ¿Por qué? Porque nadie las extraña. ¿Por qué? Porque no fueron las más queridas. ¿Por qué? Porque para mí son súper lineales. ¿Por qué? Porque para mí son las dos más de lo mismo. No entiendo para nada por qué las tuvieron que traer de regreso. Lo cierto es que en esta ocasión pues vamos a estar tratando el tema de Monet's Change y de Monique Hart. Ahora, de las dos, creo que Monet va a llegar más lejos que Monique. Monique, yo pienso que pudiera ser potencialmente la primera que se vaya a ir a la casa. Porque es que ella no es muy buena haciendo lip sync, no es buena actuando, no es buena bailando, tampoco tiene unos looks espectacular. Entonces es tan, pero tan flat, es tan lineal, es tan equis, tampoco tiene esa personalidad que uno diga la amo, la adoro, le compro un toro. Yo considero de que ella, si no se va en el primer capítulo, se va a ir en el segundo o en el tercero. Pero para mí, Monique no tiene nada que aportar a All Stars 3. Ahora, en cuanto a Monet's Change, tiene mucho carisma, es bastante buena en comedia, es buena en lip sync, se puede defender haciendo una coreografía, se puede defender bailando, pero tampoco la veo ganando, pero tampoco la veo como que se va a ir de primera. Hello. O ahora, obviamente. Ya salió de la temporada 10 como Monique, pero eso no quiere decir que Monet sea mala. O sea, yo considero que de las dos, obviamente, Monet va a llegar mucho más lejos que Monique, pero aún así, lo que sí les puedo asegurar, que es el tema de este video, es que Monet no es la primera que se viene a la casa, pero tampoco la veo ganando la corona. Y sí tiene mucha más calidad y mucho más potencial que Monique mil veces para la competencia. Esto es lo que tengo que decir de estas dos. Y entonces ya llegamos a la décima y última competidora, que para mí, considero puede que sea la primerísima en irse. Ojo, esto no es un spoiler, no estoy asegurando, no estoy diciendo que si en Reddit se dijo de que ella se va porque hizo esto, lo otro y se fue. No, yo estoy dando mi opinión. Y sí, mis amigos, me parece que la otra candidata potencialísima para irse de primera casa va a ser mi queridísima Jasmine Masters. Jasmine tiene una personalidad increíble, es divertida, es irónica, es loca, es una persona que en su mundo, pues llega como que a ser cómica, pero de la misma manera te dice las verdades, te dice cosas que son una realidad. Yo pienso de que ella, aún así teniendo pues esta comicidad y teniendo este talento de entretener y de ser una persona querida, que las personas estiman, adoran, no es suficiente como para asegurarle que se quede o dure en la competencia. Jasmine no tiene unos lujos espectaculares, es de hecho una persona que luce bien, cumple la norma, pero no tampoco es alguien que se vea espectacular. Ella no baila, ella no canta, ella es muy mala actuando, que lo demostró de sobra. Entonces cuando tú te pones a analizar, me parece que si tú juntas a todas las chicas en lo que es talento, Jasmine es la que más va a perder. En personalidad no es la peor, porque de hecho yo pudiera decir de que si hubiera un concurso de comicidad, de personalidad, de alguien que es querido por el público, Jasmine por supuesto que sí va a llevar la corona. Pero en este caso, desde el punto de vista de talento, yo creo de que ella comparada con las otras nueve competidoras, es la que tiene todas las de perder, porque Jasmine no es buena cosiendo, no es buena produciéndose, no es buena con pelos, con maquillaje, con vestuarios, con zapatos, no es buena en runway, no es una modelo, tampoco canta, no actúa, no hace nada que a uno le diga, wow, ella al menos va a llegar a mitad de competencia, no. Entonces yo creo de que ella es la otra potencial para irse primera, 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 y creo que si las juntamos a todas, ella es la que se va a ir de primera. Ojalá y me equivoque, porque me cae bien, yo quisiera al menos ver las dos, tres capítulos, yo si tengo que ser honesto, antes de ver irse a Jasmine Masters, preferiría ver irse a Monique Hart, o a Gia Gunn, por ejemplo, pero si creo, para ya resumir este video, que de las diez chicas, las cuatro que están en un peligro muy fuerte, para irse a casa de primeras, son Fara, Monique, Gia, y Jasmine, pero de las cuatro, creo que va a ser Jasmine, y si no es Jasmine, va a ser Monique, pero tampoco pienso, como que Gia y Fara sean las, que se vayan a ir primera, en todo caso, puede que Fara se vaya, en el segundo, tercer capítulo, Gia puede que se vaya en el segundo, Jasmine, si no se va en el primero, se va en el segundo, si Monique no se va en el primero, se va en el segundo, pero la que yo creo, que más, 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 se puede ir, va a ser Jasmine, y si no sería Jasmine, va a ser Monique, y entonces, bueno, pues este es, mi análisis, profundo, de la que tiene, todas las de perder, tal vez, para irse entonces, como primera eliminada, en el All Stars 4, espero que les haya gustado el video, si es así, regalenme un like, comenten, déjenme saber, qué piensan, compartan, suscríbanse a mi canal, y nos estamos viendo, muy próximo, en un nuevo video, si este look, les gustó, pues entonces, no se pierdan, el próximo video, porque va a ser un tutorial, donde les demuestro, les enseño, paso a paso, cómo lucir, y lograr, este, maquillaje, como ustedes saben, hace un tiempo, les hice uno, de algo simple, sencillo, como para ir a trabajar, pues bueno, este es ya más, la cosa, Mujeres, y más adelante, les voy a hacer, un nuevo tutorial, en el que ese, si va a ser, drag, pero total, full, con ganas, con fuerza, dándome con deseos, con esas brochas, y ese viene en un futuro, pero por ahora, hoy, este fue el que les traje, si les gusta, pues entonces, no se pueden perder, el próximo video, que va a ser, un tutorial, para enseñarles, cómo logré, este look, los amo, los quiero con la vida, y nos vemos, muy pronto, chao, y nos vemos, Gracias.